Oigan, lo que les tengo para hoy es espectacular, espectacular. ¡Hola! ¡Qué rico estar con ustedes! ¡Qué alegría estar con ustedes en esta sección del Marketplace! ¿Cómo están? ¿Desde dónde? A ver, ¿cómo te llamas tú? En la mujer del lado izquierdo, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Yo soy Jessica y soy Jessica Y. Flores en las redes. ¿Dónde estás? Estoy en Nueva York. ¡Uy, qué rico Nueva York! ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo estoy en Montería, en Córdoba, pero soy de Barranquilla. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura Torres. Mucho gusto y qué felicidad estar acá con todos ustedes. No, Laura, la felicidad es nuestra. Esto es una pequeña sección que tenemos que es un Marketplace espectacular donde tratamos de conectarnos con emprendedores que tienen negocios, que están saliendo adelante, que tienen todo, 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 todo su esfuerzo, toda su vida puestos en un lugar, en un lugar que es el de los sueños, que es cuando comenzamos algo, que es cuando nos lanzamos por primera vez a tratar de lograr, de conquistar el mundo. Y a través de eso, hacer de nuestra vida algo muy, muy especial. Y ustedes son esa gente valiente que hoy está con nosotros mostrándonos qué saben hacer, qué es lo que tratan de lograr con todo el amor, qué es lo que le han puesto el empeño y toda la fuerza. Vamos a esperar a una chica más, Yamilet, que la estoy tratando de conectar. Vamos a ver si puede conectar. Pero mientras entras Yamilet, ya saben, vamos a estar en este Marketplace donde yo les voy a dar la posibilidad de hacer su parlante para que todos conozcan sus emprendimientos. Y mañana, durante 24 horas, verán esos emprendimientos en mis historias para que se puedan conectar de manera hermosa y todo el mundo pueda conocerlos y saber qué es lo que hacen. A ver, comencemos desde Nueva York. Tienes un minuto a partir de este momento y quiero que me cuentes qué es lo que haces. Bueno, hola de nuevo. Soy Jessica. Soy una micro-influencer de Nueva York. Soy Jessica Y. Flores en las redes. Tengo una página y un canal de YouTube que se llama Domesticated Me. Y lo empecé casi como una broma porque yo no era una persona muy domesticada para nada. Incluso yo decía que yo era tan mala en la cocina que yo quemaba el agua. Entonces, empecé mi página básicamente documentando mi transición a una persona que trabajaba en entretenimiento, a una esposa y una madre. Y cuando empecé a trabajar en la política aquí en Nueva York, lo usé como un lugar donde me podía expresar creatividad, mi creatividad. Ahora hago contenido tipo lifestyle. Entonces, de todo un poco, hago sobre lo último de la moda, la belleza, maquillaje. Hago recetas saludables con que yo usé para rebajar. Doy consejos para viajes a Disney World, las ciudades en los Estados Unidos. Y una de las cosas que más me conocen es porque empecé a hacer ramos de broches. Enseñé a las mujeres cómo poder hacer esto para sus propias bodas. ¡Qué bien! Porque esto valía 600, 700 dólares en ese entonces cuando me casé. Y yo hice un tutorial para enseñar a las mujeres cómo poder hacerlo. ¿Dónde podemos encontrar? Jessica Y. En las redes, en Instagram, en Twitter. Y Domesticated Me se llama mi página de web y mi página, mi canal de YouTube. Ok, y todos los productos y todas las cosas que nos enseñas, las podemos tener en casa, pueden venir a nosotros, las puedes enviar. Yo enseño, así que todo el mundo lo puede hacer en casa. Yo pongo la lista de los productos que necesitan y cada mundo lo puede hacer DIY. Te adoro. Enseñar es una de las cosas más bonitas que tiene el mundo. Y gracias por ser tan espectacular con nosotros. Te mando un besote enorme. ¡Que viva New York! Bueno, y además se fue el gobernador, ¿no? Sí. Amén. Era un idiota. Güey, yo no hablo de política, mentiras. Chicas, son unas valientes. Solo les digo una cosa. Nunca se riendan. Sigan sonriendo siempre. Y pase lo que pase, sigan adelante. Porque la suerte está en todos los días perseverar. Las quiero mucho. Mañana sale su publicidad y mis historias. Besitos enormes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Feliz noche para ustedes. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Desafortunadamente, yo ya no tengo mucha familia que me quede en Colombia. Entonces, su programa ha sido como un vínculo al país de mi mamá, donde yo pasé muchos veranos. Así que muchas gracias. Se lo agradezco. Me haces muy feliz con eso que me acabas de decir. Te mando un besote enorme. Siempre sabes que este espacio mío es tu casa. Besitos.